Buenas noches compadre, lo estamos esperando. Buenas noches compadre. ¿Cómo le llegué, comadre? Ah, sí compadre, ya decidieron, ¿ya comió compadre? Ya comí y me dieron un pedazón de pecho, gordo. Ay, compadre. ¿No le hizo baño? Oye compadre, ¿por qué no pelas de la barriguita? Pues muy bien. Ah, bueno, ¿sabe qué? Diga. Mire, yo no soy el dueño de casa, pero aquí está él, mire, lo llama. No, tranquilo, mire, mire compadre, pesele por la bandola y regístrele a ver cómo es que nos vamos a emparrandar esto no. Ah, que lo suma por toque, no es un seis. Un guafaro para bailar con la muchacha. Como para que saquen los dueños de casa a bailar, ¿sí? Pero eso sí compadre, es como el bozal de un burro, aprieta ahí. Con mucho gusto. Con mucho gusto. ¡Buen pasaban! ¡Cocante! ¡Buen pasaban! ¡Cocante! ¿Dejen que no? ¡Cállate! ¡Tóqueme la banda, compadre! No me voy a ir a cantar una copa. ¿Ve? No, pero no, no, toque la bamba. Sí, bueno, bueno, páguen. Con mucho gusto. ¡Ese es mi! Ahí nos vamos. ¡Qué padre! Bamba para su parejo. Frijolito, frijolito, frijolito enredador. No te vayas a enredar como te enredó mi amor. Bamba para su pareja. De tan lejos he venido, pisando chirivitales. Solo por venirte a ver, negrita, quita pesares. Bamba para su parejo. Hojita de terciopelo, boquita de mejorana. Fue cierto que nos quisimos, poquito pero con ganas. ¡Bamba para su pareja! Dicen que en la tierra negra se da un bruto muy bonito. Yo tengo mi amor sembrado en un color morenito. ¡Bamba! ¡Bamba para su parejo! ¡Bamba para su parejo! ¡Bamba para su pareja. De muy lejos he venido, con el agua a la garganta. Solo por venirte a ver, hermosa paloma blanca. ¡Bamba para su pareja! ¡Bamba para su pareja! ¡Bamba para su pareja! No soy guacamaya real, ni piriquillo ni loro El desprecio que me hiciste lo siento pero no lloro En mi patio siembro rosas y en tu patio son claveles Como quieres que te quiera dueño de tantas mujeres Bamba para su pareja No quiero pañuelos de seda, ni tampoco hilo de lacre No quiero que por tu amor otros hediondo me maten Bamba para su parejo Por aquí te estoy mirando por un granito de arroz A mi se me está poniendo que nos queremos los dos Bamba para su pareja Agua abajo van mis ojos envueltos en un papel Llorando gotas de sangre por este hermoso clavel ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!